La bancada del Partido Comunista anunció que va a acudir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de ley alternativo sobre las ISAPRES que han presentado algunos parlamentarios de oposición, señalando que este busca hacer un salvataje a las aseguradoras y alterar lo resuelto por la Corte Suprema. Vamos a profundizar en esta discusión. Estamos para esto junto a Paula Bassa, ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de la CIPS en la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida Paula aquí a la Mañana Informativa. Hola Carla, gusto conversar contigo, muy buenos días. Igualmente. A ver, este es uno de los planos de análisis. Vamos a partir de aquí para luego ir mirando esto desde un poquitito más afuera porque, claro, estos parlamentarios han presentado este proyecto que en el fondo se convierte en una alternativa a la ley corta del Ejecutivo, pero estos parlamentarios que dicen que van a ir al Tribunal Constitucional lo leen como un salvataje, como un perdonazo a las ISAPRES. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, yo creo que este es un tema tremendamente complejo que tiene distintas aristas y hoy día una de las cosas importantes que tenemos que mirar es cómo resolver el problema de salud. Efectivamente, hay un fallo de la Corte Suprema que hay que cumplir que, de acuerdo a los distintos análisis que se han presentado, pone en riesgo la solvencia del sector asegurador privado, es decir, de las ISAPRES, y eso también hay claramente un acuerdo de todos los actores que de alguna manera estamos involucrados en salud. Eso produciría un impacto no solamente en el sector privado asegurador, o sea, las personas que están en las ISAPRES, sino que también las personas que están en el sector público. Y desde esa mirada, hoy día hay distintas propuestas de ley, hay distintos proyectos que plantean cómo poder solucionar este problema. Hay una ley corta que se presentó el Ejecutivo, que nosotros hemos estado analizando y vemos que hay algunos riesgos, particularmente en la propuesta de FONASA. Lo segundo, hay una propuesta de la senadora Jimena Rincón, que en ese sentido yo creo que es importante analizar. Hay otra propuesta de diputados, hay una propuesta que sacó espacio público. Entonces, yo creo que acá hay un diagnóstico claro. Es tremendamente complejo el problema, hay que solucionarlo. La insolvencia de las ISAPRES produce un impacto en todo el sistema de salud y es ahí donde tenemos que ver cuáles son las soluciones. A mi parecer, ¿sí? Yo veo que hay un problema anterior a cómo se resuelve el problema, que es cómo se dimensiona el problema, porque aquí no todos lo dimensionan igual, no todos le creen al otro de la misma manera. ¿A qué me refiero? A que las ISAPRES dicen que si la ley corta sale como está, el sistema va a estar cerrado en septiembre. Esas fueron declaraciones este día martes, entiendo que estuvieron en la comisión. Pero el superintendente dice que hoy día no hay ISAPRES que estén en riesgo de quebrar. Hay algunos que creen que esto más bien obedece a una campaña del terror por parte de las ISAPRES, instituciones que ya están suficientemente desprestigiadas y que efectivamente están haciendo frente a esta situación por la cantidad de cobros abusivos a lo largo de los años. Entonces, mucha gente dice, ¿sabe qué? Estas son bravatas. En el fondo buscan presionar una vez más, porque el lobby de las ISAPRES ha existido siempre, para que se les entregue una especie de salvataje o perdonazo o para no devolver toda la plata que deben. ¿Qué mirada tiene usted de eso? ¿Podemos hoy día tener información objetiva que nos permita entender cuál es la situación de las ISAPRES? Porque ellas mismas han entregado poca información. Así es. Bueno, primero que nada, la historia de esto. Yo creo que acá ha habido una cantidad de declaraciones que yo creo que no benefician la salida de esto. Todo lo contrario, aquí a veces las declaraciones ponen en más riesgo porque no se llegan a acuerdos. Aquí hay muchas personas que estos últimos años no hemos hecho lo que correspondía. Hay proyectos de ley que están en el Congreso 10 años. Las ISAPRES, yo creo que obviamente que tienen responsabilidades de esto. Pero, ¿cuál es la situación hoy día? Hoy día hay un fallo que hay que cumplir, que dice que se tiene que aplicar esta tabla de factores. Esta tabla de factores, para entender, es la tabla de factores que la Superintendencia de Salud sacó una resolución en el año 2019 para que se empezara a aplicar a todos los planes nuevos desde el año 2020, no a los planes antiguos. O sea, la Superintendencia manda a todas las ISAPRES, ustedes de ahora en adelante van a aplicar esta tabla de factores para adelante. Ahora, el fallo de la Corte Suprema dice, bueno, no solamente para adelante, sino que también tienen que aplicarlo lo que es hacia atrás, o sea, desde el año 2020 a los planes antiguos. Por otro lado, le dice, no van a cobrar a los niños menores de dos años. Y por otro lado, también el flujo para adelante se va a ver disminuido, producto de cómo se tiene que aplicar esta tabla. Entonces, hay una serie de mandatos que dice la Corte Suprema que tiene que aplicarse. Es ahí donde, a mi parecer, hay una ley corta que sacó el Ministerio de Salud, es decir, el gobierno, que esa ley corta, si no vamos a la ley corta, la ley corta dice, bueno, señores ISAPRES, son ustedes que nos tienen que decir cuánto es el monto, cómo se va a pagar ese monto, y quiénes son las partes involucradas. Por lo tanto, la ley corta mandata a la superintendencia, perdón, a las ISAPRES para que hagan ese trabajo. Pero acto seguido, el superintendente dice que es el regulador, o sea, el ente regulador de las ISAPRES dice, bueno, nosotros ya hicimos un análisis, y esto es el monto. Todavía no está claro el cálculo, cómo se hizo ese cálculo, ese monto, pero sí, efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que entender cuál es la magnitud del problema. Las ISAPRES, efectivamente, no han dado una cifra que yo creo que es importante que ellos transparenten cuál es la magnitud del problema desde el punto de vista financiero. aparentemente es importantísimo, porque si uno piensa en los montos que se están hablando, uno ve las utilidades, aparentemente es importante. Yo creo que efectivamente las ISAPRES, acá hay una responsabilidad histórica de esto, pero hoy día el problema no son las ISAPRES, el problema son las 3 millones de personas, que si este sistema cae, efectivamente afectaría a esas 3 millones de personas que están en ese seguro, pero también, Carla, como se ha dicho, en forma reiterativa, no solamente afectaría a las personas que están en las ISAPRES, sino que también a las personas, a todo el sistema de salud, a las personas que están en el sector público. ¿Por qué? Porque ellos se atienden en el sector privado y por supuesto que si las ISAPRES caen, también afectaría a todos los prestadores hoy día privados, como lo ha dicho, la asociación de clínica y otros actores. Ya, pero esto yo no sé si es para dejarle el perfil, pero el gobierno ha desdramatizado un poco, primero a través del superintendente diciendo que las ISAPRES no están en riesgo de quiebra, la ministra de salud ha dicho lo mismo, que ella no tiene información real, objetiva de que estén hoy día en una situación de quiebra, de hecho dice que el desempeño ha ido mejorando después de la pandemia, por lo tanto que no tiene hoy día esa información, y además han hablado de la posibilidad de que si las personas se van a FONASA, FONASA se va a fortalecer, que podría haber esta especie de FONASA premium, no sé cómo le pondrían en realidad, que sí podría atender a esas personas que llegarían al sistema público. ¿Eso no es viable? O sea, pensar en la ecuación de que las ISAPRES paguen lo que deben, en un tiempo razonable, no les da oxígeno suficiente para seguir existiendo, y si tuvieran que dejar de existir, no se puede ajustar el sistema público para recibir a esas 3 millones 200 mil personas que en el fondo quedarían sin ISAPRES y se tendrían que ir al sistema público, a no ser que surgiera, que esa es otra posibilidad, otra fórmula, los seguros, por ejemplo, que a lo mejor también podrían ser de carácter privado, no lo sabemos. Bueno, nosotros en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo hicimos un análisis de esta propuesta de modalidad cobertura complementaria que se plantea desde el Ministerio de Salud, hicimos un análisis, y un análisis también de los estados financieros. La verdad que el análisis que hicimos financieramente, cómo se hizo eso, es bastante débil. Y aquí quiero plantear qué es lo que significa eso. Significa que las personas que están hoy día en las ISAPRES o en FONASA, en los segmentos B, C y D, entregan su 7% a FONASA, y con un pago extra, que todavía no sabemos cuál es el monto, pueden acceder a este plan de cobertura complementaria. Si nosotros analizamos cómo se planteó ese plan, lo primero que es una prima plana, es decir, que todos pagan lo mismo. Lo segundo sería un seguro voluntario, y por lo tanto, y se dice, bueno, nosotros de acuerdo a los antecedentes y que planteó el mismo director de FONASA en varias exposiciones, dice, nosotros hicimos un análisis de la cartera de personas, que significa las personas que se han ido a FONASA en los últimos dos años. Y aquí vemos que, de acuerdo a eso, vamos a sacar este seguro. Cuando uno mira la cartera, es decir, las personas que se han ido en los últimos dos años, son principalmente personas jóvenes y sanas. Si uno mira la cartera, es decir, las personas que hoy día están en ese ISAPRES, son personas mayores y personas mal enfermas, muchas de ellas porque están cautivas en las ISAPRES. Entonces, si es voluntario, probablemente las personas que van a entrarse en ese seguro serían personas mayores y enfermas. Y por lo tanto, si uno distribuye entre ellas el valor de ese seguro, sería un seguro con una prima más cara. Por otro lado, tampoco se menciona en este seguro complementario qué va a pasar con ese 30% de prestaciones, que no es menor, Carla, un 30% de prestaciones. Que hoy día entregan las ISAPRES y que no está codificado en FONASA. Hoy día, ayer, en una exposición, dijo el director de FONASA, vamos a incorporar más prestaciones. Pero cuando uno mira la ley, el proyecto de ley, no están incorporadas estas prestaciones. Y son caras. Entonces, es importante ver eso. Y por otro lado, hay un tema no menor, que hoy día, ¿cuál sería la inversión que tiene que hacer el sector público para recibir estos 3 millones de personas? Hay un análisis que hizo la Comisión de Evaluación de Productividad en relación a la atención primaria, que dice las brechas que tenemos hoy día con los 15 millones de personas, que son muchísimas, en CEFAM, en Recurso Humano, en Infraestructura, en Tecnología. Por lo tanto, ¿cuál sería la inversión en infraestructura, en Recurso Humano, que tiene que hacer el Estado para recibir estas 3 millones de personas? Todos esos antecedentes que se necesitan cuando uno presenta un proyecto de ley que es tan importante y que finalmente va a impactar la salud de las personas, no están en este análisis financiero que entregó FONASA. Y por lo tanto, yo creo que, y lo dijo ayer en un discurso, lo dijo el presidente de la Asociación de Seguro, que el análisis financiero, el análisis de este seguro es bastante débil y por lo tanto nos parece importante entender y dar respuesta a estas necesidades porque finalmente si terminamos pagando un seguro mucho más caro, finalmente van a ser pocas las personas que van a poder acceder y se va a producir mayor inequidad. Entonces, es muy importante, son problemas complejos, profundos y hay que tener mucha claridad sobre los riesgos y los beneficios de cada una de las soluciones. Ya, me parece súper atentible todo esto y me parece que también es lo que ha motivado que algunos traten de buscar medidas distintas a las que está proponiendo el gobierno que en todo caso ha insistido en que lo que busca es hacer que se pague y al mismo tiempo el sistema sea viable porque si el sistema es inviable básicamente tampoco se van a poder pagar esas platas. Pero tengo la impresión de que esto de los efectos muy atendible sumado, o sea, no aplaca la expectativa que se ha generado a la que se suma además la desconfianza que hay en el sistema. Entonces, hay gente que no cree que las ISAPRES puedan quebrar ni desaparecer, hay otros que lo creen y no les importa porque no creen en estos efectos y hay otros y creo que aquí hay un tema bien importante que ya tienen la expectativa de que les va a llegar plata de vuelta y quieren su plata. Entonces, cuando hay un proyecto de unos parlamentarios que les dice que a lo mejor no es plata y son acciones y hay otros que les dice que a lo mejor no es plata sino que son prestaciones la gente dice que hay un perdonazo. ¿Qué haría usted si hoy día estuviera a la cabeza del ministerio y si estuviera en el gobierno que en el fondo lograra manejar esa expectativa pero al mismo tiempo hacer que el sistema siga siendo viable con todas las correcciones que yo me imagino también estará de acuerdo de que hacerlo? O sea, las ISAPRES tampoco pueden seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora, me imagino. Bueno, primero que nada eso, clarísimo, clarísimo que hoy día hay que hacer reformas profundas en el sector privado que duda cabe. Carla, hay dos proyectos de ley para hacer reformas en las ISAPRES en los últimos 12 años, están en el Congreso y no se ha avanzado. Esta discusión se ha venido teniendo en los últimos 12 años y hay que hacer reformas en el sector público porque ese sector público tiene tremendas debilidades. ¿Qué es lo que me parece a mí hoy día? Hoy día hay un fallo, es un fallo jurídico que hay que responder y hay que ver cuál es la mejor forma jurídica de dar respuesta a esta solución. Y lo segundo, yo creo que aquí hay distintos actores políticos de distintas veredas que tenemos que sentarnos a conversar que es el mundo político, estamos hablando del mundo legislativo, de todas maneras el gobierno y el mundo académico de donde nosotros podemos hacer y tenemos los análisis, los datos para poder hacer propuestas razonables para poder ir avanzando. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros dentro del CIPS que hemos analizado? Que se debe dar una sostenibilidad a este sistema ISAPRES para que esto no produzca un impacto en las personas de corto o mediano plazo, pero, pero con un compromiso de todos los actores, de todos los actores, de avanzar en esas reformas que tienen que avanzarse en el sector privado, a un modelo de seguridad social, con un fondo de riesgo, con donde haya más solidaridad, donde hay un plan de salud universal con cobertura, que las personas no tengan impacto financiero, avanzar en esos proyectos que creemos todos y también avanzar en las reformas de FONASA, que también han habido varios proyectos, el seguro catastrófico y otros, para que las personas que hoy día están en FONASA tengan una mejor solución. Yo creo que acá es el momento de hacer, de no salvar la ISAPRES, salvar el sistema de salud para poder darle ese periodo, pongámonos todos de acuerdo, un año y en un año resolvemos ese camino que tenemos que avanzar razonable, pensando en las personas, pensando en los enfermos, sacándonos el sombrero ideológico, cada uno tiene su mirada, pero entendiendo qué es lo mejor para las personas que hoy día necesitan dar respuesta a sus necesidades de salud. Paula, el cómo se haga eso va a ser fundamental y quiero partir al punto por donde partíamos, con estos parlamentarios que ven con muy malos ojos este sistema o proyecto alternativo que están presentando otros parlamentarios en el Senado y que califican esto como un salvataje, un perdonazo y que dicen que en el fondo hace que no se cumpla el fallo. Para usted, que las ISAPRES devuelvan en prestaciones y no en dinero la plata que la deudan y que le cobraron de manera arbitraria a las personas y además que puedan reajustar sus planes base porque eso también contempla ese proyecto alternativo, ¿es un perdonazo o le parece que va en la senda correcta ese proyecto? Porque sobre todo lo de seguir aplicando cobros y reajustes al plan base o a los precios base me imagino que genera cierta duda de permitirle a las ISAPRES seguir operando más o menos como lo han hecho. Bueno, yo creo que por eso es muy importante que cualquiera de estas situaciones, yo no soy abogada por lo tanto jurídicamente no sé cuánto es factible realizar eso, yo creo que en el fondo son vías que se han buscado a un problema tan complejo, tan difícil y que está produciendo un impacto tan brutal, se han buscado distintas modalidades alternativas jurídicas para sostener este sistema. Si jurídicamente eso tiene viabilidad, pero acto seguido nos comprometemos o se comprometen las personas que están todos trabajando en avanzar en ese modelo de seguridad social para que esto tenga una sostenibilidad en el tiempo, yo creo que es viable, es viable todas las alternativas que permitan darle una viabilidad jurídica, económica al sistema en el corto, corto plazo para poder avanzar en eso que necesitamos avanzar, pero con el compromiso de avanzar. Lo que no puede pasar es que le demos sostenibilidad y quedemos igual. Yo creo que eso no puede pasar. Tiene que haber un compromiso que duacabe de las ISAPRES principalmente del Congreso, ¿cierto? Aquí hay, esto requiere legislación, o sea, aquí requiere el Congreso, diputados, senadores comprometidos con un proyecto que permita avanzar en reformas razonables de corto y de mediano plazo, porque a veces si quieren hacer estas reformas profundas de largo plazo que demoran 10, 15 años finalmente seguimos con los enfermos hoy día. Hoy día, mira, hay un proyecto de ley en el Congreso hoy día, que es el proyecto de seguro catastrófico de FONASA. ¿Qué dice ese proyecto de ley que se presentó hace cuatro años? Dice, las personas que hoy día están en FONASA y que están esperando una lista de espera, ¿por qué no le permitimos en la modalidad libre elección con un pago fijo tener la alternativa a que esa persona se vaya a operar de la cadera? Hay una serie de cirugías, ¿cierto? De alto costo, porque esas personas hoy día están con licencia médica. Ese proyecto es factible, permite que la persona tome la opción si lo necesita y lo quiere y puede de ir a resolver su problema quirúrgico o de alto costo que hoy día sabemos la tremenda demanda que tenemos. Por lo tanto, hay proyectos viables. Se planteó en su momento, esto, mira, este proyecto se planteó en el año 2020. Estaba partiendo la pandemia. Se presentó, avanzó en las distintas instancias, pero llegó un momento y se dijo, bueno, ¿por qué estamos sacando un proyecto de ley para resolver la cirugía, los problemas de la cirugía y los problemas de alto costo? Se obvía el problema en la pandemia. ¿Tú sabes lo que dijo el director de FONAS en su momento? Este va a ser el problema después de la pandemia, las listas de espera. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces, creo que es importante el compromiso de los tiempos, de los tiempos y resolver los problemas. Salud es complejo, aquí estamos hablando de enfermos, estamos hablando de personas que pueden fallecer, cualquier decisión, cualquier medida que se tome puede tener un impacto en esas personas y por eso a mí me parece tan relevante, tan importante que se analicen en profundidad los proyectos que sean, hay varios proyectos, probablemente muchos de ellos tienen viabilidad jurídica, otros no, pero todos yo creo que hay que analizarlos y sentarse, bueno, ¿cómo resolvemos este problema y cómo avanzamos? La resolución de este problema tiene que ir acompañada de esa propuesta de mediano plazo para hacer esos cambios y finalmente hacerlos de verdad. Bien, pues Paula Daza le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana, que tenga muy buen día. Ya, un gusto conversar contigo. Nos vemos, gracias.